¡Hey! Hola, buenas youtubers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Territorio Cripto. Hoy os traigo un pedazo de juego NFT que se llama Gold Fever y esto ya sí que he dicho pedazo de juego porque es un juego donde vamos a poder interactuar con un montón de gente, jugar con nuestros personajes en tres dimensiones, en un mundo abierto, donde vamos a poder coger barcas, vamos a poder crear negocios, vamos a poder pilotar aviones, vamos a poder buscar oro, que es el principal motivo del juego. Y bueno, todo esto acompañado con que ese oro del juego, que vamos a poder utilizar para hacer infinidad de cosas dentro de él, lo podemos también intercambiar por monedas, por criptomonedas, como por ejemplo dólares, y sacarlos a la vida real. O sea que podemos ganar dinero, es un play to earn. Y bueno, pues vamos a echarle un ojo por encima al juego. Lo primero que quiero que veáis es el vídeo que nos ponen aquí de promoción. Pues así va a ser el juego. O sea, esto no es un vídeo ni nada por el estilo. El juego tiene estos gráficos. Tenemos, ves, aquí lo vemos, aquí tenemos a los personajes. Consiste en que, por ejemplo, cada personaje es una persona, ¿vale? Una persona distinta, estamos todos ahí jugando juntos. Podemos incluso hablar los unos con los otros. Y tenemos dos especies, vamos a decir. Una que son tribus y otra que son aventureros. Entonces los aventureros van a tener que matar a... Bueno, van a tener que buscar oro y defenderse de las tribus. Y las tribus van a tener que matar a los aventureros y robarles el oro que les han quitado en su época antigua. Y bueno, pues como he dicho antes, la verdad es que el juego lo que intenta simular es la vida real. Pero en esa época. Es una época creo que de 1929, más o menos. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, crear un puerto como este de aquí. Al crear un puerto, pues la gente cuando utiliza los barcos van a tener que pagarnos una pequeña comisión. Pero nosotros al montar un puerto vamos a tener que pagar como al alcalde del poblado. Y lo mismo con los aeropuertos. Los aeropuertos, bueno, tienes que ser un gran inversor creo que es para poder construir uno. También tendrás que pagar tus impuestos y demás. Pero luego la gente cuando los quiere usar, pues tienen que pagarte a ti. La verdad es que está bastante bien. Es una idea súper buena. Aquí tenéis el whitepaper. Os lo voy a enseñar, pero no nos vamos a parar porque esto es un whitepaper de verdad. Aquí tenemos un montonazo de información. Espero que nadie diga en los comentarios que esto es scam. La verdad es que llevan, creo que son dos años trabajando en este juego. E incluso podemos ver, creo que era aquí al final del... Bueno, trabaja en la red de Ethereum, ahora que veo esto por aquí. Sí, que no lo había dicho antes. Y ahora que creo que venía aquí al final del todo, el LinkedIn y todo de los desarrolladores. Bueno, ya que estamos aquí, NGL es la moneda nativa, que es el oro dentro de ese juego. Y luego es esa moneda que podremos intercambiar por dólares o por la moneda que queramos en cualquier exchange. Y bueno, aquí veíamos... Bueno, es un terreno que nos dice... La verdad es que podéis echarle un ojo. Es súper grande, un terreno súper grande. Creo que también hay unas islas. Y bueno, cualquier personaje o objeto del juego es un NFT. Y bueno, pues habrá un mercado y demás. O sea, la verdad es que pinta súper bien. Y bueno, aquí era el final del todo. Aquí tenemos al CEO, le podéis dar aquí y veis quién es. La verdad es que trabajan, pues mira, Juan Pablo, Level Designer. Hay un poco de todo. El CEO creo que es de nacionalidad rumana, pero luego hay otros por ahí de nacionalidad cubana y demás. La verdad es que es una mezcla y está súper bien. Bueno, ¿qué más vamos a echar por aquí? Pues mira, tenemos los escenarios. Aquí vemos los escenarios, unas fotos de unos escenarios en tres dimensiones. La verdad es que es súper bien. Y esto es lo de las dos especies que decíamos. Pues la especie de los aventureros y la especie de la tribu. Y creo que podemos elegir entre tres jugadores de aventureros y tres jugadores de tribu. Luego también tendremos armas y demás. ¿Va a haber batallas? Claro está, va a haber batallas. Consiste en pelearnos. Una vez que matemos a otra persona creo que le puedes quitar unos ítems. No estoy muy seguro, pero creo que le puedes quitar comida, las armas y poco más. Va a haber comercio, va a haber tiendas. Podemos crear tiendas para poder vender objetos y demás pagando nuestros respectivos impuestos al alcalde. Y el alcalde tendrá que pagar sus respectivos impuestos de las tiendas también. La verdad que está muy bien currado este juego. Y qué más vemos por aquí. Bueno, la hoja de ruta. La hoja de ruta la tenemos aquí. Le podéis echar un ojo. No nos vamos a parar. El juego todavía no se puede jugar. Claro está. Es un juego de fase temprana. Lo que vamos a hablar aquí luego es de la oferta inicial. O sea, de una especie de preventa que van a hacer. Donde vamos a poder comprar creo que como máximo 500 dólares. Pero eso vamos a verlo a final del vídeo. Y bueno, aquí le podéis echar un ojo. Mira, esta es la máquina que tienes que construir en el juego para buscar oro. Entonces, por ejemplo, vas al río, coges un cubo de agua y coges un par de cubos de grava. Los metes aquí y mueves la máquina y bueno, te dice si has encontrado pepitas de oro o no. Por ejemplo, en el modo de los aventureros hay un personaje que encuentra más oro que otro. O sea, cada personaje luego tiene sus atribuciones. Aquí veis el tokenomics. Bueno, le echáis un ojo. Pues mira, para el equipo un 15%. Pero vamos, no nos vamos a parar mucho porque sinceramente no creo que esto sea scam. Hay un trabajo detrás súper grande. Y la verdad que han hecho un juego que podría funcionar perfectamente sin trabajar con la blockchain. O sea, es un juego que la verdad que apetece jugar. Es bastante bueno. Este es el CEO. Y este, pues mira, este es director de arte. Vale, vamos a meternos aquí en las características del juego. Esto es lo que os decía, ¿vale? Aquí tenemos tres personajes de las tribus y otros tres personajes de aventureros. No sabemos si van a meter luego más personajes o no. Pero por el momento esto es lo que tenemos. Y lo que explicaba antes es que el buscador, prospector, pues va a encontrar oro más fácilmente que el cazador. Que el cazador, pues va a tener más fuerza para defenderse de las tribus. Que las tribus son los que van a ir a atacar. Este, por ejemplo, pues tendrá más unas facetas para esconderse mejor y demás. Y este, en cambio, pues es un guerrero que tendrá más fuerza que ningún otro. Y bueno, la verdad que vamos a poder cada uno tener unos personajes. Vamos a poder mezclar los personajes y hacer estrategias distintas. Hablarlos unos con los otros y decir, bueno, pues vamos a mandar a unos cuantos buscadores por estas zonas. Y que veamos si alguna tribu les encuentra y le ataca. Y bueno, y luego nos quedamos en el poblado. Y cuando veamos a quién han matado, pues vamos todos para allá. O ya vemos, organizamos una estrategia. La verdad que es un juego completamente de estrategia. Bueno, le podéis echar un ojo a todo lo que pone. La verdad que te lo explica súper bien. No nos vamos a parar a leerlo, pero te lo explica súper bien. Te puedes encontrar cocodrilos y serpientes, jabalís y demás que te van a atacar. Además de otros jugadores como las tribus. Esos son también jugadores que te van a atacar. Pero estos son la máquina. Esto es la máquina y bueno, pues te van a atacar sí o sí. Y luego pues las armas. También tienes que llevar botiquines para poder curarte. Porque vas a tener una vida y demás. Aquí estaba lo de la experiencia. Que ganas experiencia y dependiendo de la experiencia puedes utilizar unas mejores armas. Bueno, un montón de cosas. Lo de los aviones también lo hemos comentado. Estas son las cuatro cosas principales. Que es la vida, la salud, la energía, la comida y el agua. Entonces si la comida, por ejemplo, pues nos va a dar energía y salud. Y el agua, pues nos va a dar sobre todo salud porque nos va a hidratar. Por lo visto también podremos ir a un bar, beber alcohol. Nos va a dar mucha energía, pero luego nos va a dar deshidratación. Y la verdad es que es como en la vida real. Este es el mundo. Bueno, han puesto una foto. No sabemos si es esto exactamente, pero esto es una foto. De un mundo con unas islas y demás. Y dice que va a ser así. Esto es lo que decía. Vale, que incluye. Vamos a tener pistas de aterrizaje. Establos de burros. Muelles para botes. Tiendas de comerciantes. Talleres de reparación. Bancos. Bares. Restaurantes y hoteles. Todos estos negocios los vamos a poder crear. Los vamos a poder crear. Y la gente que quiera consumir algo dentro de esos negocios tiene que pagar. Por consumir, por ejemplo, cuando digo una tienda, tú puedes, tú si quieres vender tu NFT, tendrás que ir a una tienda. Entonces tendrás que pagar una fee, supongo, a esa tienda, a ese comerciante. Ese comerciante al mismo tiempo está pagando sus impuestos al alcalde del pueblo. Y el alcalde, pues creo que ha tenido que poner la tienda él mismo, de su bolsillo. La verdad que no sé exactamente cómo funciona, pero es más o menos así, como en la vida real. Dice que el juego es gratuito. ¿Vale? Que va a haber juegos gratuitos y que también vas a poder incluso ganar dinero, pero lo que vas a ganar es muy poco. O sea, este juego lo puedes jugar perfectamente, pero vas a ganar poco dinero, no para invertir. Ahora, si ya quieres ganar verdaderamente dinero, pues vas a tener que poner de tu bolsillo, pues el tema de comprar las tiendas, los aviones, todo lo que es negocio, como en la vida real. Y finalmente, los jugadores que utilicen esas cosas son los que te van a estar dando a ti ingresos pasivos. Vamos, que súper bien. Le veo un potencial increíble. Luego, bueno, aquí te hablo un poco de la economía en general. No nos vamos a parar porque es más o menos lo que, si resumimos, es lo que os he contado antes. Creo que vamos a, los que tengan, los holders del token, los que tengan muchos, muchos tokens, creo que vamos a poder también votar. Y, bueno, pero eso no es nada nuevo, se suele hacer también en muchas plataformas, como en Pankyswap y demás. Y, mira, aquí estaba lo de los impuestos, efectivamente, derecho del gobernador de área. O sea, los inversores o jugadores pueden obtener los derechos para convertirse en gobernador de área. Yo decía alcalde, pero es gobernador de área. Este rol viene con una variedad de ventajas, como poder comprar y colocar pistas de aterrizaje, agregar establos, puertos para botes, etc. Los gobernadores pagan a la compañía por esa infraestructura y también pagan impuestos, pero podrán cobrar el alquiler. Algunos ejemplos de derechos de gobernador incluyen derecho a cobrar impuestos, a cobrar impuestos a los propietarios de tienda, derecho de llevarse el porcentaje de oro guardado en el banco. Habrá banco para que la gente guarde ahí su oro, porque supongo que si vas con mucho oro encima y te matan, pues te quitan el oro. Es que es como en la vida real. Derecho a cobrar impuestos por el uso del aeródromo. Y luego, bueno, te dice que para los inversores de menor nivel, los otros son los de gran nivel, para los de menor nivel, pues podrás abrir una pequeña tienda, podrás aparecer en las tiendas de colocaciones más grandes, el derecho a ofrecer servicios como por ejemplo volar en avión, vamos, lo que he contado antes. Tiene muy, muy buena pinta, este juego tiene muy buena pinta. El white paper ya lo hemos mirado y esto es lo importante, si os metéis en la plataforma del Dao Maker, que es una plataforma donde salen ofertas iniciales, salen ICOs, IDOs y demás, pues tenemos aquí Gold Fever que sale en dos días. Salen dos días, yo estoy grabando el vídeo lunes, pero salen dos días y 17 horas. Y bueno, pues lo que quieren hacer, esto es que quieren coger 110.000 dólares y el mínimo, no sé si es el mínimo o el máximo, ahora no estoy seguro, pero creo que es el mínimo, son 500 dólares. Y bueno, pues entra, de momento no podemos hacer gran cosa porque tenemos que esperar, una vez que salga nos va a salir aquí un botón para poder entrar y ahí sí que nos van a dar los detalles. Ahora mismo simplemente le podemos dar aquí y nada, nos va a hablar un poco del proyecto, nos habla del proyecto en sí, que son cuatro imágenes que han cogido de ahí de la plataforma, nos dice que es de la plataforma de la red de Ethereum y bueno, pues poco más, nos vienen aquí pues tres personajes, serán los más importantes, que es el CEO, el CTO y el director de arte. Así que nada, pues vamos a dejar esto, la verdad que muy 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 buena pinta este vídeo, este juego y como digo siempre, el que le haya gustado, que me regale un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!